Báilame como si fuera el último La última vez y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera el último La última vez y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Uy, explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am those But He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback is hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date We're at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Wizzy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a rogue, rich bitch, and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje tanticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba I keep movin' till the sun come up Porque I am the party I'm used to a fiesta Blow out your candles And have a siesta I can try but I don't know what to stop me What my taki-taki wants Yeah, my taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh-oh-oh No 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 No